hola amigos como están yo soy zeny front tube y tour calidad precio y hoy vamos a ver de parte de byte y byte de la estafa de day before la estafa total no sé cómo se produce el nombre pero ese juego creo que yo una vez llega a ver anuncios de esto y me parece más un poco raro pero veamos hoy vamos a retroceder en el tiempo cuánto tiempo pasada más sencilla pero también más oscura donde la información y las mentiras inundaban a la ciudadanía no hace mucho sin fiasco total en los últimos años ya que fue uno de los juegos que más usuarios añadieron a la lista de deseos de steam entonces de dv4 sale al mercado para sorpresa de todo el mundo el juego resulta ser un desastre un fracaso y se convierte en el valor valorado de steam casi nada porque es sencillamente una mierda injugable entonces todo el mundo llora desconsoladamente era porque la única persona que confiaba en dv4 no tiene suficiente con tener un nombre raro de cojones sino que encima el juego que más esperaba ha resultado ser en esencia una estafa espabila coño para los que están un poco perdidos y no conocen bueno les voy a dar un consejo señores si en un videojuego cuando lo presentan nunca muestran gameplay solo muestran vídeo proponen vídeo preocúpense señores porque eso quiere decir que tal vez es un fraude vamos a ver ahora sí hola lo vamos a ver aquí está bien porque seguramente tal vez tal vez y sólo tal vez indique que es un fraude la historia de este juego de dv4 básicamente es un enemigo de mundo abierto puso apocalíptico donde nos enfrentaremos a otros supervivientes mientras recorremos una enorme ciudad completamente estrada de zombies mientras lo que amos por cierto sí ya sé que estoy reaccionando tal de este vídeo pero no tenía tiempo las vacaciones se me están acabando señores materiales y hacemos misiones que nos permitirá mejorar el asentamiento donde estamos o bueno eso es lo que nos bendiga luego lo que ha sido ha sido una puta estafa que se ve que no les ha terminado de salir me probablemente acabe con el cierre del estudio para posteriormente abrir un estudio nuevo e intentar otra estafa pero no nos adelantemos empecemos el principio nos vamos a enero de 2021 una empresa hace tres años de su nuevo título de day before un trailer con gameplay de cinco minutos y se ve guapo de cojones es una especie de division pero más centrado en el pvp y donde si morimos perderemos todo nuestro inventario y si matamos a alguien pues le podemos robar todo lo que es una locura la iluminación es una barbaridad y es el juego que todo el mundo quería como nadie lo había hecho antes un juego de supervivencia pos apocalíptico con zombies los zombies siempre gustan no yo le he hecho todos los cereales y yo también tiene una absoluta pintaza y con lo que más nos gusta en el mundo a los gamers lutear sin parar da igual lo que sea pero lutear en lo que sea como te gusta lutear desgraciado a ver si lo te hará alguien que me quiera porque está difícil parece que es la hoja no vamos a ver porque toma todo mi dinero cuánto quieres 40 pavinis 50 pavinis 60 pavinis todo tuyo tómalo como lo quieres paypal billetes pequeños criptomonedas y espérate que todavía falta lo mejor el juego ya lleva tres años de desarrollo y estará listo para salir eso fue mentira esa vaina fue mentira y se marcan la vaciladita al final del tráiler que son unos malditos genios pues estamos todos dentro toma todo mis pavinis todo lo que me pidas todo el mundo empieza a hablar de él y se convierte de hecho en el juego más deseado de steam por encima de los triple a como patada a vieja y si jugamos un día patada vieja que opinan ustedes lo jugamos por cierto pronto trataré de hacer el especial de mil suscriptores que ya pasamos los mil suscriptores señores no fue a fin del año pero tuvo de cerca podemos ver los combates ya de manera más detenidamente mira mira cómo se ven se ve un guapo de cojones otro donde podemos ver la parte de los vehículos si esa física fuera real te vas a quedar sin gráfica o sin pc señores donde muestran el juego con la tecnología rtx parece aún mejor que el anterior y que lo mejor de todo es que quedaba nada para poder jugar solo un añito desde que mostraron el primer tráiler así que no habría que esperar mucho para tenerlo en nuestras manos pero entonces a falta de solo un mes para que se lanzara el juego fantastic anuncia el primer retraso el motivo del retraso pues que quiere pasar el juego a un real 5 la transición a un motor de mundo abierto más avanzado hará que la jugabilidad de de 4 ya huele mal con eso han dicho fantástica porque yo se llaman fantástico bueno quiero que recordáis esto vale lo de que la jugabilidad va a ser más fantástica vale no formamos de que la nueva fecha de lanzamiento del juego será el 1 de marzo de 2020 y no no pasó esa vez básicamente se retrasa un añito el juego francamente a nadie le sorprende han sido unos años donde la gran mayoría de empresas triple ha han tenido que realizar retrasos de sus juegos muchos estudios aún pagan el golpe que supuso el kobe por lo que lo raro es que sean capaces de migrar todo el juego a un real 5 en solo un año pero bueno esto no hace más que demostrar que son unos putísimos genios pero una vez más a pocas semanas del lanzamiento la página de steam desde day before se elimina completamente por qué declara y ha sido debido a una disputa de copyright ya que alguien había registrado la marca de day before y los había demandado y por ello se había eliminado la página muy sospechoso o sea a oler un poco el tema aunque luego admiten en una empresa igualmente pensaban retrasar el juego así que esto no ha sido más que una excusa de mierda pero no se preocupen que a los de fantásticos dicen que aquí no pasa nada que tienen un equipo legal muy poderoso y que no habrá ningún tipo de problema que en realidad es mejor porque gracias a este nuevo retraso van a aprovechar para optimizar aún más el juego de más contenido es la polla no es un de boca boca y tiro porque me toca no como dicen en el póker pero la gente se empieza a poner un poquito nerviosa empiezan a caer en la cuenta este juego se ve mejor que muchos juegos triple a una pintaza que te cagas de donde coño ha salido este estudio pues es un pequeño estudio ruso fundado en 2015 y desde entonces han sacado algún que otro juego pero muy pequeño pero bueno al menos han sacado juegos así que para tranquilizar a las masas enfurecidas que ya están asegurando que el juego es vaporware vamos que es puro humo y no existe pues los de fantastic dicen tranquilitos vamos a sacar un avance con gameplay de 10 minutazos para que os tranquilicéis y vayáis abriendo boca vamos a ver que sale que sale que ponga finalmente lanzan el tráiler hostia santa puta a la verga miren ese culo señores parece otro cabrón es que no sé vamos a taclar la mayoría amigo primero el culo que cualquier otra cosa si hubiera estado de frente pero tiene los pechos grande todo el mundo mira los pechos y vamos a estar claro en una cosa mira cada vez y que en 10 minutos sólo aparecieron cuatro zombies mira esto ya no pinta bien han desaparecido los reflejos han pasado también a mejor vida y en 10 minutos de gameplay lo más emocionante que pasa es esto nada y que casi me da un infarto y ahora si la gente ya empieza a ponerse nerviosa para poder realizar las masas fantastic promete en abril que ya no habría más retrasos o sea en su modelado 3d de culos mira lo voy a ser honesto confío pero en lo que va de juego honestamente no no me da para fiar por décima vez pringado otro retrasito más aunque ya sería el último y definitivo retraso hasta el 7 de diciembre un mesecito después para poner fin a la espera y confirmar el desastre de juego que tendríamos en nuestras manos pero es que esto sólo acaba de comenzar tuve el honor de jugar a este título después de apoquinar 40 pavinis y después de estar intentando entrar a algún servidor al final se me bugeó en la sala principal y no podía salir de la primera habitación no puede salir y quitando ese pequeño detalle el juego tiene un tutorial largo de cojones donde te presentan las distintas habitaciones que tienes en la base inicial el vendedor el banco donde guardar los ítems para no perderlos si mueres tienes un bar tienes una sauna tienes un gimnasio y nada más empezar te regalan un terrenito y no estoy de acuerdo a la verdad tu propia casa o sea esta gente se supone que está en un mundo posapocalíptico y al final viven mejor que la mayoría de nosotros que cojones gimnasio gratis a una gratis terrenito gratis joder ojalá yo te dan algo de equipación básica y es entonces cuando sales al mundo exterior no vale ya quisiera yo porque es una mierda no porque el juego sea difícil es un mundo completamente vacío con muy poquito con lo que interactuar es como un cascarón vacío como un fondo de pantalla visualmente resultó por ser un real 5 pero que no puedes hacer prácticamente nada hay cuatro sitios que son visitables y el resto es andar por calles vacías luteando mierda en los vehículos en los contenedores y los zombies bueno lo máximo que vas a encontrar son grupos de dos zombies cuando aparecerá el zombie militar que será exactamente igual que los demás pero este será una esponja de balas pero para que tengas una idea un zombie normal morirá de unos 4 o 5 balazos en la cabeza puedes pasarte más de 15 minutos y no exagero sin ver un puto zombie y cuando veas uno será uno o dos sueltos y ya está encima es que no representan ningún tipo de peligro la velocidad de los zombies corriendo es prácticamente la misma que tú andando pero que si te subes a un coche ya no te pueden atacar porque no no saben recordáis lo de la jugabilidad fuese más que locura es esta un juego de supervivencia no tiene ningún tipo de ataque cuerpo a cuerpo si te quedas sin balas no puedes hacer nada únicamente correr buscar loteo y a ver si tienes suerte te dan una bala en serio tan aburrido las vallas el sistema de coberturas es inexistente encima a un zombie lo matas de cuatro o cinco balazos pero a un jugador lo matas de uno o dos balazos los servidores son muy muy limitados máximo 32 jugadores simultáneos mmo ni puto cojones y muchos de ellos se quedarán en la base sin salir y en un mapa que es bastante grande al menos para recorrerlo a pie lo normal es que juegues y no te encuentres absolutamente nadie durante muchísimo rato pues cuál es la solución que han decidido tomar poner soniditos de disparos de manera aleatoria por el mapa para que tengas tensión pensando que hay jugadores cerca tuya luego vas a la zona donde se han escuchado y sorpresa no hay nadie a veces suenan alarmas ya que hay una especie de minijuego relacionado con esto si no lo logras pues sonará una alarma algo que debería atraer a otros zombies después sonará una alarma algo que debería atraer a otros zombies ya que no lo adivináis no viene nadie solo para que te acabe doliendo la cabeza porque encima se vea en fin en 720 porque no si la mente no lo merece es disculpa no lo pongo en 1080 porque si no se me envía la computadora no me creo que esto les ha llevado mucho a hacerlo porque es que me faltan muchas pero que muchas opciones básicas y el juego en tres putas mecánicas contadas y ya está pero no quedaos con que el juego es una absoluta basura porque ahora vamos con el tema aquí de verdad que hay mucho que sacar de todo esto que es lo que ha pasado con the day before realmente el juego llegó a existir ha sido un downgrade dijeron mira ya que nos inspiramos en the division pues vamos a hacer como en the division también no y vamos a hacer que el juego final no tenga nada que ver con lo que enseñamos vale este juego se anunció oficialmente en enero de 2021 por aquel entonces ya llevaban en teoría tres años trabajando en el juego el título saldría en 2022 pero debido a que la panda de cutres estos han dejado los archivos tal cual sin modificar se sabe que esta gente no ha modelado una mierda en este juego sino que prácticamente todo son assets comprados en la tienda oficial de un real un asset es un recurso para tu juego que puede ser pues modelos 3d de escenarios personajes sonidos oye tal vez esto me sirve para cuando yo tengo pensado hacer un juego alguna vez así sea algo simple tal vez esto me sirva no sé o seré yo soñando mucho el mapa es un asset comprado tal porque saben que yo estoy estudiando ingeniería informática no pero bueno era programación para este juego pero no tenía de otra cual cuesta unos 300 pavinis y que no han tocado mucho que digamos pues este asset fue puesto a la venta oficialmente en agosto de 2021 y cómo puede hacer esto bait y que no se anunció en enero de 2021 llevaban supuestamente tres años de desarrollo y ese hace no estaba a la venta hasta agosto de 2021 cómo es posible excelente pregunta bait y pues primero confirmar que los que pusieron el asset a la venta no son los mismos que han hecho el juego vale por si te caíste de la cuna de la cosa es que se puede ver que hay en torno a 10.000 dólares en assets comprados desde el sistema de diálogos la cámara en tercera persona a las acciones y el sistema de construcción que tenemos al principio del juego entre otros cientos de assets que estaban tal cual en los archivos del juego y aquí habría que aclarar una cosa comprar assets y utilizarlos no tiene nada de malo a lo complicado de cuando compras tantísimos assets estamos hablando de más de 100 packs de assets es que luego todo eso tiene que cuadrar que se vea con la misma estética que no desentone en este juego como estaba todo vacío bueno no hay que ser desgraciado para pillarte más de 100 packs de assets y que esté todo vacío pero son recursos que muchos estudios utilizan y como tal no tiene nada de malo o sea si te sale más barato adquirir el modelo de un garaje en tu empresa y eres capaz de que eso luego quede integrado bien en el juego pues lo lógico comprarlo el tema aquí es que han adquirido tantos pero tantos assets que me hace preguntarme si realmente han hecho algo ellos no porque hasta el menú y el sistema es un asset y que encima no han cambiado nada porque lo normal es comprarlo y luego puede quitar cosas añadir cositas nuevas y adaptarlo no o sea no han cambiado nada comprado tal cual absolutamente todo y luego bueno hay otra tanda de assets que no son comprados por supuesto y te puedes ahorrar dinero en esta mierda de juego pues te lo ahorras ¿no? hay otros cientos que son gratuitos obviamente por ejemplo este que se puede ver que es un asset gratuito y ya para rematar todo esto el streamer eroctik estuvo haciendo distintas pruebas en el nombre no vale todas las armaduras cascos balas armas que puedes adquirir en el juego tanto de vendedores como looteando no tienen ningún efecto en el juego es todo estético eso de que una bala te quite un 20% más como dice el juego es falso al igual de que hay armaduras o cascos que supuestamente mejoran tu defensa es falso es decir han comprado los assets de los distintos ítems los han puesto y no han programado nada para que tengan distintos efectos que poquísima vergüenza por supuesto hay cientos de características que enseñaron en múltiples trailers y que bueno pues luego no existen en este trailer por ejemplo yendo a través del barro se atasca con unas físicas muy buenas dejando las marcas pareciendo que se te puede incluso atascar el coche en el barro bueno no es verdad porque luego al final no hay barro tampoco hay tiempo no hay barro coño no eso de poder interactuar con las máquinas casi que no esta física mirar la fruta volando cuando disparan bueno pues olvídate de las físicas no existe en este juego todos pero todos los objetos que verás están como pegados al escenario porque spoiler son assets del propio escenario esta horda de zombies si ves tres zombies juntos es porque es un bug lo máximo son dos la ciudad con carteles encendidos con anuncios el desmembramiento de zombies olvídate también esto es de abollar el coche a balazos no pasa verdad tampoco los prismáticos que tampoco existen en el juego que salió cuando faltaban seis meses para lanzamiento del juego que sale por aquí en una ciudad posapocalíptica con un lamborghini y potrillo por la puta cara no hay animales en este juego no hay nada son el meme de lo siento profe no la mayoría de assets que nombro han sido creados para un real 5 es decir que tienen fechas de 2022 en adelante y otros tantos como el sistema de diálogos la cámara la construcción el menú tienen fechas de 2020 a la misma papa que como dije antes se hizo en agosto de 2021 por lo que es imposible que este juego en enero de 2021 que es cuando enseñaron este trailer llevará tres años de desarrollo a menos que esta gente tenga un condensador de flujo y ojito que este vídeo está patrocinado no 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 vuelve por navidad para patrocinar este vídeo así que y no 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 de las ventajas de este vpn que es aquí completamente seguro de que en este punto no existía ningún videojuego un poquito de vergüenza tiene todos estos caras esto no fuera poco si adquieres de dos años añadiendo cuatro meses adicionales de manera igual me comí la mitad y por si todo esto no fuera poco en sus trailers las llevan trozos de trailers de otros juegos de manera igual antes descarada es que tú mira ya no ni un poquito es que ni un poquito de vergüenza tiene todos estos trailers que vimos completamente falsos y no sólo es un sino que estoy completamente seguro de que en este punto no existía ningún videojuego de hecho en uno de los diarios de desarrollo se ve a alguien supuestamente jugando ay coño miren esa no miren esa mano esto es como cuando le dabas a tu primillo chico el mando 2 de la consola desenchufado para que se cayera de una puta vez y les decía que estaba jugando ya es que no coincide una mierda con lo que está haciendo y especial mención en el primer trailer al mensaje que aparece aquí abajo de ingame footage work in progress in game totalmente in game si es que ya lo decía mi abuela si la vergüenza se comiera te moría de hambre hijo no tengo el coño como una camioneta también es antiguos se ven cosas que a uno le pueden hacer arquear una ceja como cual parece como si estuvieran añadidos a posteriori a los sonidos de las pisadas por ejemplo van con delay pero que a veces se escuchan antes de que se mueve el jugador y otras veces un poquito después en este momento está luchando con zombies que por cierto y el tío en el paso gameplay es malo con ganas y cuando pasa por encima de un zombie que ha matado no sale la opción de lutear pero en cambio en otras partes del trailer sí que salen todos los zombies aunque estén vacíos deberían poder lutearse así que yo creo que aquí directamente se han olvidado de poner el mensajito y ya está y que por la putísima cara un coche de policía en un apocalipsis porque está sonando la alarma de una casa que no tiene nada mejor que hacer muchísimos momentos de trailers falsos cinemáticas que se hacen pasar por gameplay cubisoft de hecho ha sido especialista en ello durante muchos años y hubo una época donde había auténticas discusiones de si lo que estábamos viendo era realmente gameplay si era even jing o si era una cinemática hoy día ya pues ocurre menos si acaso miren vamos a estar claros y si si sacan puras 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 cinemáticas y no ponen gameplay y no hay gameplay miren hay que preocuparse porque es como es como verga que ese ruido suena como una sierra bueno si sólo si sólo muestran puro cinemática y no muestran gameplay preocúpense porque esto quiere decir que seguramente falta esta vaina o lo que ocurre que se enseñan versiones de juegos hiper vitaminadas movidas por un pc que sólo podría permitirse ni gentil y luego cuando tienen que pasar podría jugar pues ya empiezan a recortar y es cuando ocurre lo que llamamos el downgrade pero que en este caso no es eso este juego sencillamente no existía un real es un motor que se usa en muchos ámbitos fuera de los videojuegos arquitectura etcétera hecho se usó en una de las mejores series que he visto los anillos de poder no puedo decirlo sin reírme o en mandalorian o star trek entre muchos otros han hecho uso de este motor y existen assets así como técnicas de iluminación que se usan para arquitectura o cine pero que no sirven para videojuegos son como esas vemos técnicas creadas en un real que vemos en ocasiones y se ve increíble prácticamente indistinguibles de la vida real aquí recrearon el titanic por ejemplo menudo porro pero claro esto lo pones en un juego con elementos interactuables enemigos en pantalla la misma tu pc cobra vida e intenta horcarte con el cable del ratón la cosa es que hacer esto hacer este tráiler falso no es fácil o sea es un trabajo laborioso obviamente no no como hacer un juego obviamente pero no es barato de hecho hay empresas que se dedican a esto a crear tráiler con una idea lo más cercana posible a lo que se quiera hacer para luego mostrárselo a inversores y conseguir así financiación para el juego real entonces puede ser que este estudio realmente tuviese esa intención a lanzar un tráiler falso del más o menos planeaban conseguir para ver si así atraían inversores y luego hacer el juego real pues lo dudo lo dudo muchísimo y apuesta va más porque son unos jodidos estafadores y ya está el motivo es simple si fuera así no pones una fecha de salida un año después de un tráiler de un juego que no existe ni tampoco mientes diciendo que el juego lleva varios años de desarrollo y te pones a fingir que está jugando a un juego falso como si fuese los gilipollas y eso que han dicho varias veces que no son estafadores por otro lado eso es lo que diría un estafador bueno muy cierto solo tres días antes del lanzamiento con un comunicado ya tirando balones fuera y diciendo cosas como que si eres creador de contenido que de nada por conseguir gracias a ellos visitas y nuevos suscriptores gracias corazón esta gente de dónde ha salido no cuáles fueron sus proyectos anteriores bueno el primero fue de guay hey un juego aunque esto únicamente yo jugué hace años ya que vi que era de supervivencia y cooperativo y me llamó la atención ya sabéis que soy dado a ese género y al final no acabé pidiendo el reembolso por ser una tremenda mierdísima de juego el juego se lanzó en un kickstarter donde sacaron unos 60 mil dólares y en cuanto salió el juego en early access no tardó en morir o sea prácticamente nadie jugaba en su salida y fantastic se lo quitó de encima a los pocos meses vendiendo los derechos del juego a su editor y lavándose así las manos luego se quedaron de 12 un juego multijugador estilo left for dead que salió completamente roto con mal rendimiento y que su pico de jugadores fue de 81 personas en su lanzamiento durísimo esto a los tres meses decidieron prácticamente abandonar el juego el título por cierto también salió primero en un kickstarter no queda mucha información sobre esto porque la empresa ha ahorrado todo rastro de esto en su página web y también el kickstarter pero tuvo varias ediciones disponibles y he podido hablar con una de las personas que participó en el kickstarter y estaba todavía en el disco el privado para mecenas lleva por lo visto ahí años y los de fantastic lo que hacen es dar excusas para no admitir que el juego está muerto y que tampoco van a hacer mucho por intentar arreglarlo y hace unos días en mitad de toda esta tormenta ahora ha aparecido de nuevo para pedir disculpas y como compensación ya que el juego por lo visto no lo van a arreglar es regalarles a todos una clave de prop night y de otro último juego el prop night una especie de dead by daylight que tuvo críticas intermedias en su lanzamiento no es que sea bueno pero en este tiene críticas mixtas que yo creo que para esta gente la verdad que está muy bien no se le puede pedir más de hecho aún hay mucha gente que lo juega pero tiene muchas críticas respecto a que tiene muchos bugs que no está nivelado es muy fácil hacer trampas y el estudio parece que no quiere arreglarlo pero al menos el juego no se cae a cachos así que bueno críticas mixtas y nos acercamos ya al final de la historia cuando estaba este vídeo ya prácticamente cerrado la empresa detrás de day before fantastic cierra sólo cuatro días después de lanzar el juego esto supuestamente debido a que no ha sido rentable y no tienen fondos para continuar pero rentable y que mierda se salió gran y no juega dicen además que los servidores seguirán activos cosa que yo dudo mucho que dure más de unos días y la gente entró un poco en pánico porque dijeron también que el dinero que habían recaudado sería para pagar las deudas que tienen y aquí muchos pensamos cuáles su dinero de vuelta y se lo quedaría pero entiendo que esto se referirá al dinero que le ha puesto su otra vez ponen el culo porque si no lo venden señores no no venden y no tanto por los usuarios de team ya que valve retiene el dinero durante 30 días porque ese dinero no lo han tocado y a día de hoy no se puede comprar el juego y si solicites el reembolso valve te lo devuelve dependientemente del número de horas que lleves por un mensaje filtrado podemos saber que el juego vendió a las primeras 24 horas más de 200.000 unidades y cerca de 50% pidieron reembolsos yo incluido es ridículo en cuatro días que tú sepas ya que el juego no es financieramente rentable no tiene sentido o sea no puedes tirarte cuatro o cinco años desarrollando un juego para chaparlo a los cuatro días esto obviamente estaba planeado y como uno de los acontecimientos vemos que el estudio ha cambiado el nombre del desarrollador a eight points y que ha vendido los restos a otro estudio para que se haga carlos no son lo mismo es más sencillo que eso eight points era el nombre del estudio hace años que podemos ver en el kickstarter de the wild hate porque han vuelto a cambiarse el nombre a eight points si es para esconderse es una gilipollez o sea sólo hace falta una búsqueda en google para encontrarlos la cosa es que no es la primera vez que lo hacen o sea recordáis el effort de pocho este que os dije antes bueno pues hicieron lo mismo ocultaron el juego cambiando el nombre del desarrollador a fantastic pero jugando con las mayúsculas y minúsculas así en el juego al darle clic no saldría en el historial de juegos de la empresa y ya sólo nos queda en la entona otra empresa rusa que ha producido algún que otro juego móvil nada del otro mundo y que son los editores de fantastic el juego está totalmente financiado por maytona uno de los editores móviles más grandes del mundo quien verificó que la construcción del juego se estaba cumpliendo según planeamos en nuestro contrato son las manos de en una entrevista bueno lo primero es que de los editores más grandes de móviles del mundo es un poco fumarse un porro en 2022 su año más grande generó 42 millones de dólares que no está mal aquí los pillara pero vamos a ver camagames camagames maytona maytona mitotona última escultura vk este red panzer dog tanque perro que el nombre más raro porque estaba bastante lejos de ser de las más grandes y me hacen preguntarme muchas cosas estaban engañando a mayona también y en ese caso estaban estafando a maytona los de maytona no vieron nada de gameplay no probaron el juego no lo testearon en todo este tiempo muy raro muy raro todo se supone que a partir de ahora maytona se queda con todos los juegos y se encargará de gestionarlos pero es raro intentar investigar y contactar con los de maytona a ver si consigo sacar algo que no sé como digo me huele todo demasiado raro también afirmaron que buscaban voluntarios para ayudar con el juego de manera gratuita y debido a la polémica ellos aseguraron que sólo era para moderar disco y poco más uno de los moderadores de disco ha comentado que también buscaron músicos desarrolladores y otros perfiles así que mi apuesta con todo esto es que fantastic hizo estos trailers falsos con intención de engañar algunos inversores a ver si alguno metía pasta en el juego venderles un juego prácticamente acabado sin mucho riesgo donde quizás sólo necesitaban pasta para pulir detalles a lo mejor pues marear la perdiz durante unos años para finalmente poner una excusa decir que por fuerza mayor no se ha podido alazar el juego y desaparecer con la pasta algo que de hecho hicieron con los kickstarters otra vez el culo en pantalla no habrían sacado el juego en steam sabiendo perfectamente están bien grandes este team permite reembolsos y que hasta pasado 30 días no iban a ver un duro yo creo que apuntaron bastante más alto no sé si lograron engañar a maitona o ellos estaban también metidos en esto lo desconozco pero de lo que estoy completamente seguro es que la intención de ellos en todo momento era engañar mintieron descaradamente durante años y dudo mucho que hubiesen unas buenas intenciones detrás de todo esto y por sacar algo positivo pues se les ha pillado y espero que esto haga que en este pongan medidas más fuertes para que cualquiera no pueda lanzar un juego en steam y que sigan estafando a la gente y además de todo hemos conseguido un milagro navideño porque son 4 en ign con gollum con el juego de con un 2 con el de vuestro y finalmente lo conseguimos con the day before lo hemos logrado un 0 1 creo que eso vamos a ver imagínense que cuando alguien llega al 0 esto ha merecido la pena este juego es mejor que patada la vieja no lo concuerdo al revés al revés bueno amigos esa fue la explicación de nuestro amigo bite y by del pana bite y by sobre porque the day before es es una y miren honestamente yo supe del juego en su principio y yo nunca me voy a acordar de esa vaina pero bueno este no sé ustedes qué opinan déjenme en los comentarios qué opinan del fraude de davy forest también probando otra configuración de micrófono por si acaso vemos cómo suena pero bueno sin más que decir nos vemos